¿Qué tal gente? Hoy 3 de diciembre es el cumpleaños número 72 del eterno Ozzy Osbourne y qué mejor que celebrarlo con este clásico de Black Sabbath que me han pedido desde siempre. Hoy me acompaña desde Guatemala el músico Diego Rodas en guitarra y en bajo. Y en batería mi compañero de banda en Parasite, Nico España. De propósito de Parasite, les cuento que tenemos nuevo merchandising disponible en nuestro sitio web Parasite.com, como estos choperos cerveceros, parches para mochilas y por supuesto todas estas camisetas. Ok, vamos con Paranoid, Paranoico de Black Sabbath adaptada al español. Paranoid, Paranoide, Paranoid, 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 Paranoid. Aquí te empecé loco porque cruzó el señor sin parar. Me pasó todo el día pensando y no hay nada que me haga saciar. Por el que pierda la cabeza si no me consigo calmar Ayúdame a cortar mi mente o mi mente Necesito que me haga ver lo que nunca supe apreciar Si nunca veo felicidad entonces ciego debo estar ¡Gracias por ver! Si me cuentas un chiste reirás y yo voy a llorar No puedo estar alegre y el amor me es tan ideal Ahora que te enteraste de mi estado y lo que te conté ¡Ve a gozar tu vida! ¡Yo quisiera más! ¡Ya no alcancé! ¡No alcancé! Si te gusta este proyecto, ayúdame a seguir financiándolo en mi página de Patreon. Lamentablemente, YouTube no me permite generar ingresos con estos covers, así que en Patreon tú me puedes ayudar a seguir costeando este proyecto, a grabar las canciones, a subirlas a Spotify, iTunes o Deezer. Además, podrás descargarlas antes de que estén en YouTube, y con ese mismo aporte también puedes descargar las que ya he hecho anteriormente. Tengo muchas más por hacer, como pueden ver en mis redes sociales, hay harto material avanzado, así que desde ya muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.